Pero yo creo que no me dice el cáncer, ¿no? ¡Ay! Fuera de bromas. El 14 va a tocar... ¿Quién? Las formas de marco-pum, como Tresalino, Secosis... ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Recontra a marco-pum. O economía... ¿No? ¿Para qué haces? No, hay gente que está tomando desinteresadamente ese día. No hay oficio, no hay nada. Puta, eso no va a ordenar y... Te ayudan a sacar mierda para el que está tomando. El que quiera apoyar, va. Lo que no quiere, se va a enseñar un rato afuera. ¿Qué? Fierta el 14. ¿No?